Ayer se hizo todo un tema de la seguridad y miren la diferencia de estar en un estado como Querétaro donde las cosas están tranquilas, pues simplemente estoy con el vehículo que me transporta y el vehículo donde va mi equipo de trabajo y donde va un par de escoltas. Entonces esa es la seguridad que traigo generalmente. El día de ayer fui a Jalisco entre Guadalajara y Nayarit y pues al parecer el ejército mexicano tomó la decisión de poner una patrulla de la Guardia Nacional y una patrulla, al final un convoy del ejército con varios elementos porque la situación allá es mucho más complicada. Qué bueno que en Querétaro las cosas son distintas y hoy no tengo necesidad de estar escoltada con elementos del ejército. Pero me gustaría que la misma seguridad que hay en Querétaro la haya en todo el país y no tengamos que hacer diferencias. Esto es lo que hoy en Querétaro está pasando, muy distinto a lo que pasó ayer cuando fui a Nayarit. Desafortunadamente la situación del país no es la misma, pero tenemos que trabajar para que en todo el país haya seguridad. Qué bueno estar en Querétaro.